Hola, hola amigos, bienvenidos a La Caja de Magazine, a un nuevo programa de misterios y revelaciones. Qué gusto poder compartir junto a ustedes hoy un nuevo capítulo. Estaremos hablando las teorías que rodean la muerte de la princesa Diana de Gales, Lady Di. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997 pasó a la historia luego de un trágico accidente. La princesa Diana de Gales, o también conocida como la princesa del pueblo, sufrió un accidente automovilístico que quedaría grabado en todas las personas y que hasta el día de hoy generan más dudas que certezas. La versión oficial reza que la princesa Diana iba acompañada de un millonario de origen egipcio, Dodi Alfayet, en un Mercedes negro que huía de los paparazzis a alta velocidad y que más adelante se estrelló contra un poste del túnel del Puente de la Alma en París, Francia. Alfayet murió en el acto, al igual que Henry Paul, el conductor del vehículo. La princesa Diana más adelante moriría en el hospital. El único sobreviviente fue el guardaespaldas, Trevor Reese. El médico que intentó salvar a la princesa Diana, el profesor Bruno Rue, del Departamento de Anestesia y Resucitación del Hospital en París. Ante la Corte Suprema de Londres, que investigaba la muerte de la princesa para determinar si había sido un accidente o conspiración. Rue confirmó que al llegar al hospital la princesa ya había sufrido un ataque cardíaco, por lo que durante el trayecto en la ambulancia tuvo que parar para poder resucitarla. Al momento que ingresó la princesa Diana al hospital, se le realizó un examen de rayos X, que demostró que la princesa había tenido una hemorragia interna de grandes dimensiones, que había causado presión al pulmón derecho y al corazón. Momentos después que los cirujanos abrieron el tórax de la princesa para determinar la fuente de la rotura del vaso sanguíneo, la princesa nuevamente sufrió un segundo ataque. Desde ese momento, la princesa estuvo sometida a altas dosis de adrenalina y electroshocks, mientras se le masajeaba el corazón para intentar resucitarla. Rue manifestó ante el juzgado que en su vida había solo visto tres o cuatro casos de personas que tenían y estaban en las mismas circunstancias, pero que habían sobrevivido. A raíz de su muerte se han tejido varias suposiciones y teorías, cinco de las cuales vamos a analizar a continuación. Número 1. Culpa de la prensa rosa. La vida de Diana, tanto dentro de su matrimonio con el príncipe Carlos y luego de su separación, ha sido blanco de expectativas dentro de la prensa rosa. Tanto así que se llegó a crear un fenómeno llamado dianamanía que se extendió más allá del Reino Unido. Luego de su muerte, muchos de sus fanáticos culparon a la prensa rosa de la trágica muerte y también a su persecución en alta velocidad. Según los archivos y los análisis posteriormente por parte de las autoridades, diagnosticaron que si bien la velocidad a la que conducían y la forma de manejar del vehículo era una causa o un factor para que se produzca el accidente, sin duda fue un factor, pero no una consecuencia directa del accidente. Cabe mencionar que los paparazzis quedaron libres de cargos en un juicio realizado en los años 2003 y 2004. Sin embargo, dos años después, tuvieron que pagar una condena simbólica de un euro al violar el derecho a la intimidad y tomar fotografías del accidente. Número 2. La supuesta mala suerte del vehículo. En el 2017 se estrenó el documental La Muerte de Diana, una increíble revelación. Basado en el libro, ¿Quién mató a Lady Di? De unos periodistas que se encontraron justo el día de los hechos. Según estos periodistas, el enfoque se centra en el auto, ya que según ellos manifiestan que el auto tenía mala suerte, el Mercedes S280. Según esta versión, en el año de 1994, al primer propietario, Eric Busquets, le habían robado el vehículo a tan solo tres meses de haberlo comprado. Según esta versión, además indica que el ladrón intentó huir en una autopista. Lamentablemente, tuvo un accidente de tránsito, lo que quedó el vehículo completamente destrozado. Al dueño no le importó esta situación y mandó a reconstruirlo totalmente. Años más adelante, esto cae en manos de la princesa Diana y que para muchos, incluido con el estado de embriaguez del conductor y que los pasajeros no tenían cinturón de seguridad, había provocado el accidente. Número 3 ¿Una supuesta conspiración? Esta es una de las teorías que más ha causado controversia. La venganza por parte de los enemigos contra Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, que en esos momentos era pareja de la princesa Diana. Según esta teoría, al parecer, querían asesinar a Dodi y la muerte de la princesa Diana fue únicamente un daño colateral. Según Mohamed, insistió que la muerte de Diana con su hijo Dodi habría sido una conspiración por parte de los servicios secretos de Inglaterra, que había sido ordenada por parte del príncipe Felipe, esposo de reina Isabel II. Según Al-Fayed, la princesa estaba embarazada y el anuncio de su compromiso era inminente. Además indica que la familia no estaba de acuerdo que un musulmán egipcio fuera el padrastro del futuro rey de Inglaterra, haciendo referencia al Guillermo, el primer hijo de Diana. Sin embargo, el informe oficial de las autoridades británicas detalla que tras rigurosas entrevistas y análisis científicos, detallaron que no existe evidencia alguna de que la princesa Diana haya estado embarazada y que tampoco tanto familiares, amigos o conocidos o cualquier persona llegada supiera de algún anuncio de compromiso. Número 4. Anonymous y la Familia Real En junio del año pasado, en plena confinamiento global por el coronavirus, el mundo vio nuevamente la reaparición del grupo más famoso hackivista Anonymous. Entre otras cosas, difundió información de Jeffrey Epstein y su supuesta red de prostitución. Según esta teoría, la princesa Diana, al momento de su muerte, tenía pruebas que relacionaban a la familia real con estos delitos. Según esta interpretación, Diana de Gales habría sido asesinada para evitar que hablara de esta supuesta red de prostitución en la que se involucraban dos hijos de la reina Isabel. Incluso esta cuenta adjuntó en Twitter una publicación realizada en el año de 2002, en la cual la princesa Diana tendría una grabación de un testimonio de una víctima que habría sido abusada dentro del palacio por una persona allegada al príncipe Carlos. Número 5. Una muerte fingida. Quizás resulta la teoría más extraña de todas las que hemos planteado el día de hoy, pues indica que la princesa Diana, con la ayuda de la poderosa y adinerada familia Alfayet, habría planeado cuidadosamente un falso accidente, para que así la pareja pudiera escaparse y vivir alejada de los medios de comunicación y la opinión pública. Sin embargo, como el resto de teorías, no existe evidencia concreta que pueda verificar esta teoría. Aunque el veredicto final indica que el conductor estaba alcoholizado y que los ocupantes no contaban con el cinturón, a pesar de las medidas de seguridad que contaba el auto, era indispensable la utilización de este elemento. ¿Verdades? ¿Mentiras? ¿Dudas? ¿Secretos? ¿O misterios? ¿La verdad? Nunca se sabrá. Amigos, eso ha sido todo en nuestro programa Misterios y Revelaciones. No se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos como la caja de magazine. Mi nombre es Gabriela Pineda y nos vemos el próximo miércoles con otro misterio. ¡Gracias!